¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. ¿Qué tal amigos? Gracias por el municipio, del grupo de bomberos, muchas gracias, de desarrollo rural, regidores, del área de deporte, del área de cultura, los niños que el día de hoy participaron para la siembra de estos arbolitos, muchas gracias. Y bueno, pues muy contentos de continuar con este trabajo, esta campaña que estamos realizando, la tercera en el municipio. Y bueno, pues muy agradecidos y muy contentos de seguir trabajando con la madre tierra. Un fuerte aplauso por favor. Esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional.